Luego de analizar el presupuesto federal que fue aprobado por la Cámara de Diputados en lo general y en lo particular, en el documento que contempla un gasto total de 7 billones de pesos no se encontraron etiquetas para proyectos estratégicos de Jalisco, a pesar del compromiso por parte del gobierno federal. En el documento no se incluye ningún monto para la línea 4 del tren ligero ni para la presa del Zapotillo, incluyendo el acueducto a la presa del Salto y la de Calderón. Tampoco se contemplan presupuestos para la ampliación de la presa del Ahogado, ni para continuar con la adecuación de las laterales del periférico que son parte del proyecto de mi macroperiférico. Tampoco hay recursos para conservación de infraestructura carretera para Jalisco, esto a pesar de que el presupuesto total en 2022 para conservación de infraestructura carretera es de 8.600 millones de pesos.